Orquesta Orquesta Así que encuentre ahí la dicha en el amor Voy a escribir en mi diario Porque no es Que voy vagando por el mundo Ay, qué dolor tan profundo Porque no es Y vivir triste y solitaria Eh, 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 eh Pero que nadie me quiere Hola Con mi pensamiento Con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Esto se va Hasta el 757 Vaya chala Y para los ojos de la cumbia ¡Pum! ¡Patrísimo! ¡Pum! 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 Si he venido a este mundo es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Vivo tomando porque el trago es pa' los machos Un desamor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en agua ardiente En el magara para morirme borracho ¡Vaya la funcilla! ¡R de estudio! Que para toda la bandera soy febrera Voy a escribir en mi diario Que voy bailando por él ¡Ay qué dolor tan profundo! Y vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Con mi pensamiento Con tanto sufrimiento Cualquiera se muere Música 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 Música